La capa 4 es mi dibujo La capa 4 es mi dibujo Esto es animación 2D, ¿no? Yo estoy haciendo el de concept El de concept part Hay un montón de cursos Pero yo estoy en el de concept El último concepto Pero también ¿Puedo coger? Sí, coger lo que quieras Si quieres la lista de precios El blanquito de allí pequeño También si quieres más información Puedes enviar un correo a la escuela ¿Dónde estáis? En Barcelona No te cojo este que solo tienes uno No, no, tengo más allí, tranquilo Pero tú ahora Lo que estás haciendo es dibujando En 2D Como una ilustración normal Es ilustración ahora No es animación No, no, la chica que hace animación Vendrá por la tarde Si te interesa preguntarle por el curso Estaba viendo, digo Estaba viendo como una imagen plana Que no había intención de animarlo Porque si no tendías que mover la figura Sí, no, no Yo lo estoy haciendo ahora por... Como ilustración Como imagen Como imagen fija Además nosotros en concepto hacemos diseño de personajes Y lo solemos diseñar pues de frente y de perfil Para que luego ya los diseñadores 3D o los animadores los cojan y digan vale ¿Este qué quiere ser este? Este un pequeño explorador ¿Tipo duende? Sí, tipo de sí Yo lo he hecho así un poco más Muy simpático Que sea agradable que la gente también se anime a probar la tableta si quieres A ver ahora no te he entendido Pues nos vamos cambiando Muy bien, muy simpático ¿Sueles hacer este tipo de personaje? Porque esto parece que sea una característica tuya La forma de cara Los ojos Sí, bueno Los personajes humanos lo suelo hacer bastante redondito Cada persona tiene... La especialidad son las criaturas Y mi especialidad son las criaturas ¿Criaturas así míticas? No, son más realistas las criaturas No, pero me refiero a criaturas de animales Como si fueran míticas Sí, sí, sí O sea, lo que hago es mezclar animales en sí Y saco pues diferentes formas A partir de animales reales No Pokémon No Pokémon, no Bueno, pero están hechos con la misma idea Es decir, están inspirados Son animales normales Pero en plan casi Disney Y esto parece así como una leyenda Delfos y de cositas Sí, es más... Sí, está un poquito como botín Es decir, tiene así la cara así también Bueno, muy bien Gracias, ¿eh? Es decir, le das ese aire Casi romántico, medieval Sí, es que me gusta Tolkien Y entonces ya en seguida se integra Sí, sí, sí No has hecho nada Así como alguna cosita Tipo narrativa o algo Tipo narrativa, pero en plan storyboard o... Las dos cosas Como si fuera contarte un cuento Porque esto más parece un personaje Para ser animado Sí En un cuentecito En una historieta Eso que dices tipo Tolkien Una cosa sencilla Y que sí Castillo de los ocho dragones Sí, es que creo que es el estilo más... Me gusta más la fantasía medieval Pues eso Pero en clase sí que tenemos storyboard Y hacemos animaciones y secuencias pequeñitas Pero más preparadas ya para los animadores Nosotros no somos animadores Los de concept Luego se nos pasaríamos a las clases de animación Y que ellos hagan Muy bonito Tienes un estilo muy delicado, muy bonito Muy bonito No ? No ¿Por qué? No ¿Por qué? No 4.000 En... No sé No 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 No